En Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Carlos Morales Vásquez exhortó a la población a contribuir al cuidado del agua, destacó que el cambio climático ha afectado a todo el mundo y una de las mayores consecuencias es la escasez del vital líquido. La capital de Chiapas no es ajena a estos efectos debido al fenómeno del niño que ha escaseado la lluvia, lo que ha llevado a que pozos de agua sufran agotamiento hídrico. Colonias como San José Terán, Real del Bosque, La Chacona y el mismo río Grijalva son tan solo algunas de las zonas donde se ha detectado este agotamiento hídrico, lo que provoca dificultades en mantener la distribución del agua con normalidad. Destacó que el gobierno municipal ha contribuido en realizar inversiones de mantenimiento y construcción de líneas de distribución, así como la adquisición de equipos electrónicos que contribuyen a mejorar el servicio municipal de agua potable y alcantarillado. También exhortó a la población a cuidar el medio ambiente y los recursos naturales pensando en el futuro que se dejará.